La vida que llega es fe Ma pelle y un bar muy te fe La vida que llega es fe No te reflese Y que tu vienes a la vida Tu vienes a la protección La vida que lloran Y que tú eres tu hermosa La vida que lloran La vida que lloran Que lloran en la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Nana? Nana? Vamos a dormir en el abdomen. Nana? Nana? ¿Nana? ¿Nana? ¿Se ha dormir en el abdomen? ¿Cierto? ¿Quién es? ¿Dónde está el número? ¿Quién es el número? ¿Name es el número negro en la casa? No, 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 no. ¿No hay un número negro en la casa? Nana no tiene más allá. ¿Nana? ¿Se hace que el número negro no se des Huracabe usted? ¿Nana? ¿Hay que hacer que laka la bruja? ¿Quién es el número negro? ¿Tú cómo le roban? ¿Los casos has que hacer? ¿Y van a dormir juntos? Esa, ¿verdad? No hay que venir a dormir en el número negro. ¿Tú vais a ponerle el número negro. No hay que tener el número negro. ¿Qué es lo que se pude a placer? ¿No hay que tenerlo es el número negro. ¿No es lo que tenerlo? Si porque esta suena, se la voy a hacer o la cara de la mujer de Isla? La que se la va a ir del cielo y se le va a ir. Te mas, no, si se me hará. No se lo hará el ejemplo. A mi corazón ¿se va a ir? ¿No se va a ir? No, no. No estoy buscando él. ¿Estás ofendido en dos días para acabar con él? No, no. ¿Por qué se viste? ¿Y me hagas la información? No, nunca me hegas la información. Mi papá se va conectar a�na en Honnethika. ¿Se viste? Dónde está. ¿Lo hace? No quiere hacer el número. La llave al fondo para su hacer el número mejor. Si no quiere hacer el número mejor, me voy a ir a la universidad. Tiene que estar en cuenta, se quitarse toda la mañana, un número mejor para hacer el número mejor. El que te quitarse, no te lavará por hacer el número mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.